Este miércoles en horas de la tarde, líderes religiosos se refirieron a la situación coyuntural del país e instaron al diálogo como la medida social idónea para la solución de los problemas. Si nuestra democracia nos da ese privilegio que podamos manifestarnos y marchar, está muy bien, siempre enmarcados en la paz y en todo aquello que sea democrático. Eso sí, sobre todo nosotros somos los que tenemos que alimentar a nuestra gente para que hagan las cosas según el Señor nos toma. Ya en otros momentos he insistido que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que el Señor nos da para arreglar los problemas que encontramos en Guatemala y problemas que vienen de muy atrás. cuando hemos hablado de la pobreza en Guatemala, extrema, cuando hemos hablado de la educación, de la salud y juntos para darle una respuesta. Creo que es el momento para hacerlo, pero siempre en la paz, en la armonía, como nos lo dicen nuestras leyes, respetándolas, pero siendo sinceros y no soslayando quizá los problemas por quedar bien unos con otros. Las puertas del diálogo están abiertos y cuando uno quiere ver este espacio y abrir ese espacio, hay una página en internet donde la página del Fórum Guatemala y ahí se puede promover el diálogo también con miembros nuevos que pueden integrarse a este Fórum, pero ese es el espacio. Nuestro apoyo al respecto es siempre y cuando se trate de legítimos intereses nacionales y que se haga todo, como dice lo que nosotros predicamos, que se haga todo en paz, en concordia, en armonía y en el estricto respeto al derecho del Fórum. También el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, se unió al llamado de las instancias religiosas del país para abrir el diálogo entre los distintos actores de la sociedad para plantear los cambios necesarios. En el comunicado refiere que nuestro compromiso es acudir a este llamado para plantear propuestas concretas que profundicen la lucha por la transparencia y contra la corrupción. Agrega que, como sector empresarial organizado, recordamos que todo pedido de cambio, sin que ocurran cambios de fondo, no es cambio. Por ello consideramos que las reformas a las leyes de justicia, a la ley electoral y de partidos políticos, la ley de contrataciones y la reforma del servicio civil son indispensables para esta agenda. La Liga Propatria, ante la situación que vive el país y al considerarse respetuosa de la ley, también emitió un comunicado que destaca dos puntos esenciales, donde solicita a la Organización de las Naciones Unidas, que retire inmediatamente al señor Iván Velásquez como comisionado de la CICIG, porque ha violentado normas constitucionales, ha interferido en causas fuera de su mandato, lo cual ha causado una profunda división en el ánimo de la ciudadanía y que se sustituya por otras personas con más profesionalismo que se circunscriba a su mandato. Y ve a todas las instituciones organizadas del país que no acaten el paro programado para el 20 de septiembre, en virtud que estaríamos contribuyendo para que Guatemala siga retrocediendo, no solo económicamente, sino políticamente. La Cámara de Industria se pronunció, también por un comunicado, donde insta a la Unidad Nacional para construir un Estado fuerte y de derecho. Estas son sus peticiones. Uno, no se deben paralizar las actividades del país. Ahora es cuando Guatemala nos necesita unidos, respetando y fortaleciendo el Estado de derecho, produciendo, motivando las inversiones y creando empleos. Dos, necesitamos una Guatemala próspera y no paralizada. Las autoridades están obligadas a resguardar la propiedad privada. Y dos, todos los guatemaltecos debemos trabajar para alcanzar instituciones de Estado fuertes que cumplan con su mandato constitucional y generen desarrollo y bienestar. La Asociación de Estudiantes Universitarios ha emitido algunas recomendaciones para la marcha pacífica que se realizará este 20 de septiembre. Son recomendaciones importantes que se deben seguir por parte de los participantes. Por ejemplo, ellos hablan sobre los rostros descubiertos. Si llevas capucha, portarla en el cuello. Además, se prohíbe también portar armas contundentes, pulso cortantes de fuego o cualquier otro objeto que atente contra la integridad de las personas. Prohibida propaganda de partidos políticos universitarios, candidatos a rector, decano, asociaciones y partidos políticos a nivel nacional. Prohibido pintas y rayones en vía pública y propiedad privada. Prohibido el consumo de alcohol y estupefacientes. Las recomendaciones que brinda la Asociación de Estudiantes Universitarios es llevar hidratación, bloqueador solar, ropa cómoda como gorra, playera, pantalón. Portar también el carnet universitario o DPI, documento personal de identificación y el uso moderado de las bubucelas. Estas son las recomendaciones que brinda la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos. Pero la Cámara del Agro también emitió un comunicado recientemente. Ellos instan al diálogo y de la misma manera que el CACIF, ellos hacen un llamamiento para que prevalezca el Estado de Derecho. El comunicado indica lo siguiente, los productores agropecuarios, agroexportadores y agroindustriales que integran las entidades gremiales asociadas a la Cámara del Agro, ubicados en los 22 departamentos del país y que conforman las bases de nuestra organización gremial, nos han comunicado que no estarán paralizando la producción y comercialización de productos agropecuarios, de los que cada día dependen los ingresos y el empleo y también los alimentos de los guatemaltecos. Respaldamos la ruta planteada por el CACIF y respondemos al llamado efectuado por las principales comunidades religiosas del país en la línea del fortalecimiento del Estado de Derecho, el uso de los mecanismos, de las instancias democráticas y la ruta del diálogo para promover un verdadero cambio en Guatemala. Este es el pronunciamiento de la Cámara del Agro.